Que fue un empleado por muchos años del cabildo de Tampuril y que se accidentó y lleva dos años cogiendo lucha viajando al hospital José María Cabral Ibaez, donde ha perdido la esperanza de ser operado y retirarle así unos clavos de sus piernas. La situación de Andrés es la misma de muchos que visitan el hospital regional Cabral Ibaez buscando solución a sus problemas de salud. Yo soy aquí de Santiago, estoy viviendo en Tampuril. ¿Tampuril? Sí. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa con usted? Yo, en Tampuril me sucedió un accidente de un camión que trabajó en el ayuntamiento y aquí me pusieron unos clavos y me los pusieron así de lejos y ahora me han puesto una dificultad, llevo un año y pico aquí y me han puesto una dificultad para operarme el pie ahora, para pegármelo. ¿Y usted lo que usted pide? Yo, que me lo operen y que me lo peguen los huesos. ¿Qué tiempo usted está viniendo aquí? Viniendo aquí, ya voy para los años y nada más me ponen cita y cita. ¿El nombre es suyo? Andrés Antonio Sánchez. Noticias 55, Eusebio Mejía.